Qué onda bandita, cómo están mis queridos amigos, mis queridos suscriptores, la gente que no tiene nada que hacer y ve mis videos muchachos, espero que estén muy bien. El día de hoy los saludo desde una locación un tanto especial, es un sector que es, no sé cómo decirlo, como que la bicicleta se mueve mucho, si me entienden, que es toda esta parte del coliseo, o sea, el Movistar Arena, ya está el Campín, y a mis espaldas ustedes se pueden dar cuenta que está La Pecera, que es un sitio que es muy frecuentado por ciclistas, que hay un buen taller, que ustedes pueden venir en su bici, o sea, el sitio está ambientado para que usted venga en su bicicleta y usted venga a tomarse algo, a comerse algo, o a pasar el rato, sí, a parchar. Acá están los muchachos del Tintintero, que tienen ahí como sus oficinas y toda la onda, y bueno, vamos a irlos a visitar. Yo creo que ustedes me están viendo en Full HD, pero me están viendo en una calidad mejor que antes. Para los que me siguen en Instagram, ya sabrán, yo compré una nueva cámara, entonces ya, muchas gracias a las personas que se han unido al canal y que han ayudado para esta causa, y asimismo, parce, invitarlos a que se unan, ¿no? Pues son cuatro luquitas diarias, muchachos, digo, cuatro luquitas al mes, güey, lo que vale medio de mustas, muchachos, eso no es mucho. Parce, también, en agradecimiento a eso, y en agradecimiento, digamos, a los 50 mil suscriptores, que, pues, digamos que no les di algo, les di 50 lucas en Instagram, ¿no? Pero no les di como más, entonces quiero regalarles algo. Momento de tensión. Ta, 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 ta. Ah, no mentiras, no, pillen. Muchachos, esto es para ustedes, pillen. Esto es un bafle JBL, completamente original, cinco horas de duración, resiste el agua, manos libres. La referencia es esta, por si quieren ver, JBL Go 2, y, pues, nada, muchachos, la verdad es, es para mis perros, güey, es para ustedes, es para que lo gocen y se lo disfruten. Realmente las condiciones para ganarse este bafle son muy sencillas. Lo único que tienen que hacer es ir a mi Instagram, seguirme, y darle like, y comentar la foto que va a aparecer aquí a este ladito, que es la foto más reciente que está en mi Instagram. Adicional a eso, tienen que seguirme en TikTok, y ya, muchachos. Lo hago con el fin de incentivar un poco el crecimiento del canal, ¿no? Digamos, abarcar otro tipo de audiencia, que es la de TikTok. Entonces lo hago por eso, y, pues, solicito su ayuda, muchachos. La verdad es importante para mí que me ayuden con esto. Y nada, parce, la verdad, espero se lo ganen. El sorteo va a ser de hoy en ocho días, o sea, si hoy es 14, el sorteo será el 21. Lo voy a subir a mis historias, el ganador, eso se sube con una aplicación, y tienen que comentar, ¿no? La publicación. Coméntenla con lo que sea, no sé, comenten ahí una buena frase, muchachos, lo que sea, un chiste, parce, lo que quieran. Y nada, espero que se lo ganen, y de verdad que muchas gracias de corazón por esta gran ayuda, parceros, severa. Y nada, perros, vamos a ver qué onda con la pecera, vamos a explorar. En la parte externa se encuentran los bici parqueaderos, para que tú vayas en la bicicleta, la cuelgues y luego la amarres. También está la cafetería, para que te comas un café, un pan, lo que tú quieras. Incluso hay mesitas afuera por si te quieres sentar y fumarte un cigarrillo o lo que quieras. En el primer piso, en el fondo, está el bici taller, el cual el encargado es el parcero mono, que a lo mejor ustedes sí lo conocen, donde pueden mandar a arreglar su bicicleta, mantenimiento, cambio de partes, lo que ustedes necesiten. Bueno, compañeros, entonces están cordialmente invitados a nuestro taller, el bici taller, pues para tener el mejor servicio especializado y que consientan mucho a sus bicicletas y pues les den mucho amor. Muchísimas gracias. Ya saben, muchachos, recomendado, la verdad, este es un espacio más que todo enfocado hacia las bicis, para que ustedes vengan con su bici, se tomen una pola, se coman, no sé, un pan, un café, lo que sea, y pues parchen aquí un ratico. Es muy bacano, es muy agradable, ¿vale? Bueno, estamos aquí, pillen, este es un baño de mujeres, baño de hombres, y estamos aquí con el parcero Juancho C.B. ¡Eh! ¿Qué dice, parcero? ¿Qué dice? ¿La onda de los nofopeo? ¿Cómo vamos? ¿Qué dice mi perrito? ¿Está bien? ¿Chimba? Excelente. Marica, cuéntame un poco de este espacio, ¿qué hay aquí? ¿Quiénes habitan aquí? ¿Cómo es la onda? Bueno, pues acá habitan muchas especies silvestres, muchos peces, perros, ratas, gente que se mira en el espejo acá. Tenemos un crazy boy, por ejemplo, detrás mío. Tú eres el crazy boy, el perro, hasta ahora te conozco. ¿Cómo estás, güey? Hasta ahora te conozco, ¿cómo estás, güey? ¿Qué vos te cuenta? ¿Todo bien? Es que me hay interrumpir. No, me veo bien, todo bien. Nada, estamos acá en la pecera, este es el segundo piso. Acá en este espacio, pues ahí, digamos que diferentes marcas por el momento, pues, acá hay un estudio de tatuaje. Tengo yo entendido, pues, es privado, entonces, pues, digamos que no. Pero, pero, marica, es muy diverso este espacio, ¿no? Sí, exacto. Usted puede venir, marica, a tomarse una pola mientras arreglan su bicicleta y yo digo, ah, me voy a tatuar, güey, ni se tatúa, marica. Pero con cita previa. Ah, qué divertido. Bueno, eso tengo entendido. Y, obviamente, digamos que acá tenemos nuestro Tintero Estudio, que es un espacio colaborativo entre creadores, publicistas, diseñadores gráficos, gente que se mueve como en el medio digital. Y acá tenemos, pues, un espacio en donde todos colaboramos, trabajamos juntos y también trabajamos en nuestros proyectos independientes. Así como en mi caso, que yo soy creador de contenido, tengo mis canales en YouTube, diferentes proyectos. Este es mi espaciocito, tiene la marica, el compu y las cosas normales con las que, digamos, hablo yo. ¿Y dónde está la gramera para mercancía? La gramera, que está hablando para gramera. Pero sí, ¿no? O sea, es como el espacio, digamos, donde uno se reúne con gente que tiene profesiones similares a las de uno y que empieza esta onda de la sinergia, ¿no? Como a complementarnos entre diferentes talentos y crecer, parce, en últimas, lo que queremos es crecer como comunidad. Y por eso, este espacio también se ha vuelto como un lugar de creación, digamos, alrededor de la creación digital, creación de contenido, creación de fotografía, creación de historias en general. La idea es que este también se vuelva un espacio para que gente así como usted, que tiene un medio, que tiene una plataforma, que tiene una voz, pues, también venga, parche, conozca. Incluso, trabajamos también en lo que hay detrás de. Y es más allá de ser creador de videos. Usted sabe que hacer videos es todo el mundo, no solamente acaso es tener la cámara y grabar. Y decir, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, suscríbete a mi canal. Sí, es mucho más que eso. Cuando usted ya lleva un tiempo, se da cuenta que es editar videos, subir videos, pensar en lo que la comunidad quiere, pensar incluso en usted cómo va a poder vivir de esto si es así algo que usted tiene en mente. Y ahí es donde ya llegan una serie de parámetros que usted conoce. Voy a decir, ¿cómo vivir? ¿Cómo cobrar? ¿Cómo trabajar con marcas? Y eso es algo que también acá hacemos, parce. Y es que con los creadores de contenido podamos tener una comunidad en donde todos nos nutramos y podamos trabajar y, pues, obviamente, vivir de lo que nos apasiona, güey. Exacto. Entonces, sí, Marica, este es el espacio Tintero Estudio. Digamos que yo, como Juancho, se ve, he visionado este tipo de espacios desde hace un buen tiempo de años. Y, pues, es una realidad, parce. De todas maneras, apenas estamos en el principio. Esto apenas está empezando, güey. Sí. Apenas estamos como en la onda de reclutar a los creadores y, además, tener una cantidad enorme de conocimiento, ¿no? Que podamos brindarle a toda esta comunidad y que siga creciendo, sobre todo, pues, este medio, güey, lo que es hacer videos, contar historias, narrar el momento en el que estamos viviendo como Colombia y, ¿por qué no?, pues, crecer, parce. O sea, que todos podamos vivir de lo que nos gusta. Ok. Y, sí, eso es el segundo piso. Vamos para el tercer piso. Vamos a ver qué hay acá. Bueno, pues, no hay nadie por el momento. Se fueron temprano hoy. Acá en el tercer piso trabajan... Acá de fondo, por ejemplo, está el taller de Exil. Acá hay diferentes máquinas, pues, con los que se hacen diferentes accesorios, ya sea para moda urbana o ya sea para accesorios de ciclistas. Acá se hacen desde gorras, gorritas de ciclismo, hasta maletas para bicicletas para viajar en avión, güey. Sí. Entonces, digamos que la oferta de textil que ofrecemos es muy amplia, parce. No solo para nosotros mismos como emprendedores, sino para personas que también quieren crear una marca y necesitan como ese apoyo, no solo en creación de marca, sino también en la asesoría textil. Porque a pesar de que somos un país textil que exporta, parce, telas de muy buena calidad... Desde Comodares, noventa. Exacto, güey, es una realidad. Es un país muy fuerte textilmente, pero cuando una persona quiere emprender en el campo textil, pues, se da cuenta que tiene que investigar, parce. Sí. Para que no solamente ir al centro y comprar las cuatro camisetas por 10 mil, porque, pájole, es una camiseta de mala calidad. Exactamente. Desde ese tipo de detalles. Bueno, pues, acá también los parceros se encargan alrededor de la creación de contenido. No están, como les digo, acá hay dos oficinitas, pues, de los respectivos parceros. Y, sí, básicamente, este es el tercer piso. Aquí el parcero Juancho tiene una iniciativa para los creadores de contenido que están surgiendo, que quieren empezar a moverse en esta vaina de hacer videos en YouTube. O, bueno, crear el contenido en general, ¿no? Y están haciendo como una convocatoria. Juancho, cuéntame un poco más de esto, parce. Bueno, parce, como le he comentado, pues, este es un espacio en donde queremos que la creatividad sea parte de los protagonistas. Entonces, yo como creador de contenido desde hace un buen tiempo tengo en la mente esta vaina de que la comunidad de creadores se una más, parche más. No solo sean amigos fuera de cámara, sino también se preste esa colaboración de, ven, parce, hagamos este video, colaboremos acá, venga, yo le hago cámara, venga, invitamos a la otra persona, vamos a tal lado. Como que siempre haya esa sinergia, como les decía. Sí. Entonces, hemos creado ahora un evento que va a empezar esta semana, es decir, en la semana del 4 de agosto. Y es que todos los creadores de contenido, pues, se metan al reto tintero 30x30 en donde vamos a poner una serie de retos por 30 días para que creen contenido, parchen con otros creadores, tengan como estas ideas de creativas, de originalidad y, pues, que en últimas esta comunidad crezca, parce, para que creemos contenido y contemos historias, ¿sí o qué? Entonces, nada, en la cuenta de Instagram del Tintintero y en mi cuenta Juancho Sebe, ahí estamos compartiendo la información y, sí, por ahí los esperamos para los que quieren crear contenido. Ya saben, muchachos, a crear contenido, los que estén interesados, parce, severo ambiente, güey, lo recomiendo mucho. Entonces, ya saben, mis queridos amigos, pueden venir aquí a la pecera colectiva a hacer lo que ustedes quieran y pueden venir a hablar con el parcero Juancho, hablar de moda, hablar de lo que sea. Pero es un parche muy a lo urbano y muy de bicis, o sea, no sé si ustedes sean como yo, voy a andar en bici para todo lado y es muy bacano ese parche. Entonces, se los recomiendo mucho que vengan acá y que, pues, hagan lo del sorteito, muchachos, gánense en un baflecito ahí de gratis. Estamos hablando y cuídense mucho. Chao, pues.